Antes de compartir con ustedes lo que nos trae, que es las noticias internacionales, me preguntaba, ¿la verdad tiene algún costo mentir en este mundo en el que estamos? En esta política global se miente más que en el truco, ¿no? Da la impresión que no, evidentemente no. Y ha pasado a lo largo de la historia. De hecho, en un momento donde el mundo está en una guerra mundial, la mentira es una herramienta. Y tiene que ver con lo que está pasando en estas últimas horas, porque el presidente ruso Vladimir Putin hizo una declaración que a quienes les habló no sé si debería preocuparlos o tranquilizarlos. Y esa foto que todo el tiempo me lleva a pensar en qué está pensando el presidente ruso como respuesta a los ataques o al ataque terrorista de ya ahora una semana, ¿no? Bueno, y vamos con lo que hace unos años, dos años, un poco más, decía el presidente Putin cuando había más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, ya parte del territorio ucraniano había sido invadido, y todo el mundo hablaba, desde Estados Unidos, todas las capitales, de una inminente invasión rusa a gran escala, como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia decía, son tonterías. Y algo así decía el presidente Putin también. Bueno, y ahora, y esto poníamos el pasado, ¿se acuerdan como los otros días compartíamos las imágenes de un secretario de Estado de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, mostrando Antrax, las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein? Bueno, todas mentiras que después generaron una situación totalmente, no inesperada, pero contraria. Acá Putin negando o hablando de la posibilidad de un acuerdo, queremos la paz, cuando se estaba planificando la guerra, y muchos funcionarios de Rusia decían, no, 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 es una estupidez esto de que nosotros vamos a invadir Ucrania. Bueno, finalmente sucedió. No son los únicos, no serán los últimos. Bueno, en estas últimas horas, el presidente ruso habló por primera vez sobre lo que le está diciendo la OTAN y Estados Unidos. Ustedes quieren ir más allá de Ucrania. Ustedes quieren y están preparando una invasión de algún país de la OTAN. Miren lo que dijo el presidente ruso. Buenas tardes, señor presidente. Es un problema. Bueno, primero, si los lanzaron F-16, lo que dicen, lo que están preparando. Yo creo que si lo entiendo como un otro, mejor que otros, esta situación en polio de batalla no cambiamos. Y vamos a destruir el vehículo de los autos, como hoy vamos a destruir el vehículo de los autos, y otras técnicas de la OTAN y otras técnicas de la OTAN. Pero, por supuesto, si ellos se van a utilizar aérodromos de tres países, ellos para nosotros se van a legítimamente, donde hubo ellos no existen. Esto es una locura, la posibilidad de apuntar a otros países, en la Pública, en la Báltica, en todos los chesos, en Cuba, es un gran maldito, un nuevo consejo para abandonar a sus ciudadanos y despedir de las personas más altas, para que les permitan dar esta premia a sus pies. Es la primera vez que el presidente ruso responde a lo que se viene diciendo hace semanas y semanas y de forma cada vez más clara. Yo no sé si los países a los que nombra deberían estar más preocupados o deberían estar más tranquilos. La realidad dice que se dice una cosa y se hace otra. No es el único, claramente. Y hablando sobre esta nueva realidad en la que nos metemos cada vez de forma más vertiginosa y con tanta naturalidad, esta infografía sobre el director máximo de la OTAN, Biden, el presidente Vladimir Putin, porque hoy hace 20 años que una de las ex repúblicas soviéticas ingresó, se escudó atrás del escudo del Capitán América, ingresó la OTAN y con eso se sentía a salvo. Bueno, la realidad hoy no es tan así. Aunque dicen que ellos no creen por ahora que la guerra sea inminente con Rusia. No hay indicaciones de que Rusia va a atacar cualquier nación de la alianza. Así que yo no creo que hay una amenaza inminente. No es el problema aquí. El problema es que Rusia tiene más ambiciones que la Ukraine. Nosotros sabemos eso. Y por lo tanto, la alianza como un whole debe estar preparada. Bueno, son palabras que tienen mucha fuerza. No de forma inminente. Y ya la mirada de Rusia claramente no es la de un ex socio, un socio o alguien que se puede recuperar. Ya la palabra es prácticamente de enemigo. Y como respuesta en estas últimas horas del ataque terrorista en Moscú, desde Rusia se sigue insistiendo. Detrás de esto está Ucrania. No solamente eso. Sabemos, dicen los servicios de inteligencia, que esto lo planificó Ucrania. En algún lugar de Medio Oriente sabemos que ellos han financiado al grupo terrorista Estado Islámico. Bueno, como respuesta y como parte de esa venganza que había prometido Vladimir Putin, algunos pueblos que quedaron reducidos a escombros. Ucrania, en un estado, se ocupan cuidado. Ucrania, como una obra de Y con sus recursos esperarse. Es muy difícil. Puesto lugar. Puesto lugar. Para que se esperara. No hay así esperanza. ¿Quién sabe? Yo creo que todo lo hacía. Para decirlo así, los explosivos eran diferentes. Y siempre fueron. 12 días siempre fueron explosivos. Ahora, mirad, la situación estabilizировалась desde el disparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!